Música Algo que siempre tuve claro es que yo no quería tener jefes trabajo de que soy muy chiquita de mis 14 años que trabajo y hasta los 20 tuve jefes dije no, no quiero esto para mi y cuando surgió esto del cuco dije es el momento también de ser como constante con algo que funcione y poder yo criar a mi bebe estando en mi casa y que sea redituable también la situación económica entonces como que dije vamos para adelante pero focalicemos de que manera puede funcionar Música Música Música